La pandemia de COVID-19 pone en peligro la diversidad cultural del mundo, pues los tiempos de crisis conducen a la concentración y a la uniformidad, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el Día Internacional de la Diversidad, el organismo llamó la atención sobre la necesidad de continuar los apoyos a los esfuerzos que durante la pandemia han buscado promover la cultura y la diversidad. Agregó que se han visto florecer iniciativas que han renovado el interés por las prácticas culturales en todo el mundo y han puesto de relieve su abundante riqueza, señaló Andrew Azuley, directora general de la UNESCO, en un mensaje con motivo del día. Como parte de los esfuerzos del organismo, informó que la puesta en marcha del movimiento Resiliar, que tendrá como objetivo buscar las formas de fomentar la protección y promoción de la diversidad cultural en el contexto de la pandemia. ¡Gracias!